Estos son los barrios pobres de España. Alicante y Sevilla son las ciudades donde se ubican los barrios más pobres de España. Mientras que sus provincias contienen buen número de los pueblos con menor renta del país. Así lo señalan datos del Instituto Nacional de Estadística, INE, que señala como las rentas más bajas de España. Diferenciadas por barrios, se localizaron en los vecindarios sevillanos de Polígono Sur. Los Pajaritos y Amate, y en el barrio Juan XXI de Alicante. Además, en la lista de los 10 siguientes barrios más pobres del país figuran otras zonas sevillanas o alicantinas. Junto a ello, en la lista de los 20 municipios mayores de 20,000 habitantes con menor renta por habitante publicada recientemente por el INE para el año 2019 figuran poblaciones sevillanas como Los Palacios, Villafranca o Lebrija. Y alicantinas como Torrevieja o Crevillente. Estos datos pueden relacionarse con el hecho de que ambas provincias figuran entre las que menos inversión en infraestructuras han recibido de los Presupuestos Generales del Estado, PGE, entre 1985 y 2018. Según una lista de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AIREF, que toma en cuenta el número de habitantes para su cálculo. La tendencia podría haber cambiado, quizás, respeto a la capital hispalense, que ha recibido en los PGE 2023 inversiones para la circunvalación de la sureste 40, el Puente del Centenario y la Línea 3 del Metro. Pero desde luego no respeto a Alicante, la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana. La Cámara de Comercio de Alicante y el Instituto de Estudios Económicos de la provincia de Alicante señalaron en octubre que los últimos presupuestos ningunean a esta provincia, una vez más. Si en los PGE 2021 se asignaron a Alicante 298,78 millones, esta cifra se redujo hasta los 183,65 en 2022 y desciende hasta los 160,3 en los de 2023. Por el contrario, Alicante es la segunda provincia de España en la que más ha crecido la población desde 2020 y la quinta que más aporta al PIB estatal. Exponía un documento suyo divulgado en octubre de 2022. Alicante tiene una de las rentas per cápita más bajas de España, ocupa la posición 44 de 52. Añadía el documento, que se quejaba de que los alicantinos recibirán menos de 85,4 euros por habitante. Esta inversión nos sitúa en el último lugar de inversiones por habitante, lejos de la penúltima provincia. Que es Jaén con 110 euros, se quejaban. La convergencia entre baja inversión y pueblos pobres se da también en provincias andaluzas como Cádiz o Huelva. Que también figuran entre las que menos inversión en infraestructuras han recibido de los PGE entre 1985 y 2018. Según la AIREF y siempre en términos de inversión bruta real por habitante. Cádiz y Huelva también aportan varias poblaciones a la lista de los pueblos más pobres de Iné. En la que destaca por encima de cualquier otra la provincia de Almería, que en el ranking citado de la AIREF figura entre las que han recibido una inversión mediocre, pero no entre las peor tratadas.